Te refiero a una camina de anchos y me pago doble. Ya viene que se agarra. No vení. Atenece rápido. Vamos. Claro. Si le trapo, si le trapo. Si le trapo, si le la tomo. ¿Lo ves? Sin el trapo, sin el trapo. Así lo puedo ver. Eso. Espectacular. 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 Espectacular.